Jaime, cuando lo conozcas, y también su mujer Lourdes y su familia, te darás cuenta que son personas con luz. Y me lo creo. Y hoy lo digo aquí porque he visto tres cosas. Primero, convicción. Has demostrado que aunque sabes que eres diferente, no quieres ser desigual. Quieres ser igual en derechos y en dignidad hasta el último día de tu vida. Porque además de convicción, has demostrado que tienes y has tenido un método. Has demostrado haciendo más de lo ordinario, lo que acabas de hacer. Liderando, sí, liderando un impresionante equipo de voluntarios que se han sumado para llegar hoy aquí y emocionarnos a todos y a todas. Y por tu actitud. Vete, Igora. Vete, Aurrera. Siempre arriba y siempre adelante. Y esto nos moviliza, nos conmueve y nos convence. Y creo que efectivamente, Jaime, que tú representas a todas las personas con ELA, eres una luz y una guía para todos y todas. Es que me casas.